Una de las funciones del tutor es conocer la temática del curso que tutoriza y dominar los recursos, la información que hay en internet. Fuente de esa información es la publicación que las webs especializadas o los blogs que hablan sobre esa temática realizan periódicamente. Y es muy difícil estar al día si tenemos que ir visitando las distintas webs o blogs día a día. Desde hace mucho tiempo la gente utilizamos la sindicación a la tecnología RSS o la sindicación a los feeds que nos permite poner en un solo lector de feeds como es Feedly esos enlaces para que cuando haya una publicación pues me aparezca en mi Feedly sin tener que estar visitando todas esas webs o esos blogs. Es una herramienta esencial para lectura cuando estamos sindicados a mucho contenido y nos permite organizarlo todo en un mismo lugar. Si accedemos a nuestro Feedly como aplicación móvil en nuestros móviles o tablets a la cual os recomiendo pues es una excelente herramienta de lectura o desde el navegador nos va a permitir pues suscribirnos a esas webs o a esos blogs. Yo voy a entrar con mi cuenta de Google y voy a acceder a mi lector de feeds vinculado a mi perfil. Estos son los 69 recursos o feeds que han sido publicados en las últimas 24 horas pues anoche leí mi Feedly y estos son los recursos que se han publicado de todos los feeds o de todos los blogs o webs a los que estoy suscrito. De tal forma que yo podré organizar, leer o organizar por leer más tarde o organizar en otros recursos como por ejemplo Pocket que os voy a enseñar para leerlo posteriormente con más detenimiento. Lo que nos permite esta herramienta es con un simple botón de adjuntar contenido es decirle la URL o la dirección web de esa web que quiero suscribirme. Por ejemplo si yo fuera a mi web personal, a mi web docente copiaría el enlace y podría acceder aquí dando esta dirección me diría que si quiero suscribirme a esta web. Dicele el número de seguidores que tengo y la última vez que publiqué en esta semana, cuánto he publicado en esta semana y cuál ha sido el feed más leído, más caliente. Las etiquetas con las que la gente me ha etiquetado y simplemente tendría que seguir de tal forma que seguiría este blog. Yo no lo hago así, yo tengo instalado desde la Chrome Store de mi navegador una extensión que es suscribirme, botón de suscripción de tal forma que cuando estoy en una web aquí me aparece este botón y dando, me dice que si me quiero suscribir a los feeds de esta web o a los comentarios o a los comentarios de la página de inicio. Yo en este caso podría decir que me quiero suscribir, me enlazaría con mi feedly y me diría en qué categoría quiero organizar o guardarlo. Me dice, bueno, por Raúl Diego tiene estas entradas, las dos últimas es estas y aquí yo podría seguirle o podría decir que este perfil donde va a ir guardado. Lo puedo guardar por categorías de tal forma que yo simplemente, ahora estando en la una de las secciones, lo podré guardar. Lo mismo, cuando lo haga desde este perfil le digo que lo quiero seguir y me va a decir en qué categoría. Le voy a decir, pues está en blogs docentes, lo voy a juntar a blogs de aula de primaria. Bueno, pues nos podemos suscribir de una forma o nos podemos suscribir de otra forma, ¿vale? Yo diría que quiero editarlo y que me de aquí quiero removerlo y lo quiero meter en otro que sean los blogs de primaria. Bueno, pues os lo podría decir que no, que lo quiero desuscribir. Por lo tanto, ahí estaría la forma en la que yo puedo suscribirme a distintos enlaces. Cuando vea todos, podré ir viendo uno a uno las distintas noticias y pasar a la siguiente. En un dispositivo móvil es muy interesante la lectura de los feeds, pues porque veo el titular, me está en miniatura y yo puedo ver si me interesa o no esa entrada. Lo podéis ver todos, lo podéis ver en Espacio Magazine, que me hace esa pequeña captura de imagen destacada y el título y yo puedo ver si me interesa o quiero leerlo o quiero pasarlo. O si en determinado momento esto, si algo me interesa lo quiero leer más tarde o lo quiero compartir en las redes o lo quiero guardar en una herramienta llamada Pocket que me va a permitir leerlo de forma posterior, leerlo más tarde. Ya acabo de compartirlo a mi herramienta Pocket que más tarde analizaremos y veremos. Es una excelente herramienta que nos va a permitir compartir contenido e etiquetarlo. Imaginaos que esta la quiero compartir en mi Twitter, pues directamente a la vía Twitter me pondrá el enlace al contenido y yo le puedo dejar estas etiquetas o le puedo poner otras etiquetas de tal forma que rápidamente pueda compartir. Muy útil para dispositivos móviles y muy útil para estar informado de todos aquellos recursos o webs que me interesan, sobre todo de la temática o del contenido que estoy tutorizando.